Tremenda travesura que hace la hija de Kim Kardashian, foto, AFP Northwest, hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West hizo una travesura que a su madre y a miles de fans le sacó una sonrisa. Resulta que la pequeña de 5 años estaba jugando a maquillarse cuando Kim la sorprendió aplicándose sombra color azul en la cara, de una paleta de sombras que pertenece a su colección Kim's KKWX Mario. La mamá grabó el momento y publicó el video en su cuenta en Instagram, North ¿Qué estás haciendo con mi paleta Mario? Date la vuelta, dijo Kim, por lo que la niña salió de la habitación antes que su madre le llamara la atención Kim Kardashian se percató de que su hija North no quería. Solo pintarse los ojos, sino que intentaba cubrir con sombras toda la cara y entre risas le dice, para, así no es como te pones la sombra de ojos Kim para nada se veía molesta cuando vio que su hija arruinó su paleta de sombras, al contrario, se tomó la travesura como buen humor. Aquí el divertido momento. Aquí el divertido momento.